Ahí estoy abriendo la carpeta de memes Porque algunos ya los descargué y otros los voy a reaccionar Con lo que ustedes me manden A ver, esperen que estoy entrando Ahí va, bien Vamos con el primer meme que me mandaron Bueno, primero y principal Esto me maté de risa, a buscar el error del programa Todo bien, entero El tipo, todavía joven Pónganle Y cuando encontró que el error era una coma que le faltaba Miren como quedó Es buenísimo Es buenísimo Exagerado, pero buenísimo A mi me pasó una vez con un punto y coma Encima el netbeens te marca Todas las cosas, donde mirar los errores y demás Pero por algún motivo Razón o circunstancia Me pasó una vez que Ni un cargo, digamos, y no me di cuenta Este Me sentí muy identificado con muchos de ustedes Me están contando Aceptó un trabajo como Desarrollador Senior Bien Buenísimo Qué grande En vez de trabajar De estar programando Tiene ocho horas de reuniones Todo el día Y gente Ahí viene Anécdota time De Luisina Doy fe que es así A ver Esto No me acuerdo quién lo mandó En el grupo de Discord Pero cuando lo vi Dije Díganme si no es posta ¿Qué pasa esto? Generalmente El que empieza a cobrar Más Hay de hecho muchos temas de cumbia Al respecto de esto Y lo primero que hace Se compran todo Ropa de marca Entierran el sueldo En un auto O en algo así Para como Papudear Que a ustedes les gusta esa frase En otros Mirá Esto Este Me pasó Este creo que me había pasado Uno de ustedes Alguien que estaba en el chat Porque me pusieron Vas a ver mi meme Y No me acuerdo de quién era Pero esta es posta Que siempre cuento la anécdota El entrevistador preguntándome Temas técnicos que no conoce Yo contestando incoherencias Díganme si no es posta Este es La típica En mi computadora Si funciona Si Pero no le vamos a dar Tu computadora Al cliente No les pasó Una vez El típico Pero en mi PC Si funciona Ok Dale tu compu Al cliente Entonces Este es el típico Si ve la carita Pero en mi compu Si funciona No Pero Esta es la típica Del PM Que le dice Che Y funciona Pero no sé por qué Cuando paso a producción No funciona Pero en mi combo Funciona Y bueno Con tu combo No le vamos a dar Al cliente Este es típico Bueno Esto Tiene que ver Incluso con la anécdota Que yo les conté Dice Este es mi código Fíjense Un senior Con barbita Ahora es tu código Le da la cajita Al junior Que recién llega Yo renuncio Y le deja con todo El peso Al junior ¿Se acuerdan Cuando yo les conté Que Que me pasó eso A mi Que llegué Como junior La chica Que tenía que asesorarme Tres días después Saca licencia Por estrés Y yo me quedé Con todo el laburo De ella 100% real No fake Lo que me pasó A mi Exacto Loki Dios mío Gente Que nunca les pase Esto Les deseo Que nunca les pase Este me pasó Alguien También me pasó En discord No me acuerdo Que que sea Yo Que escribo Código En java C y php Sin comentarios Mi amigo Diciéndome Que difícil Que es Codiar en Python Justo lo que Veníamos hablando Es burlón Pero está bueno Porque eso Pasa en el mundo real Esa discusión De los lenguajes Siempre va a pasar Este Es lo que hablábamos Siempre del humo Que es linkedin ¿No? ¿Reality es la realidad? Estás en google Todo el día buscando Cómo convertir De doble entero En java Ah Pero en linkedin Certified developer 5 certificaciones En java 9 certificaciones En aws 8 certificaciones En microsoft Y 7 certificaciones En zap Fua Que nivel ¿Eh? Bueno Este nos pasó A todos Ese momento En el que Guardás un archivo Como Y ya existe Pasa ¿Eh? Pasa ¿Vos pensás Que no se va a escribir Cuando vos siempre Pones la misma secuencia En el teclado? Pasa ¿Eh? A ver Esto Me reí mucho Porque Yo no soy Frontender Pero realmente Son cosas Con las que tiene Que lidiar un Frontender ¿No? Poné tu número De teléfono Esto sería Lo ideal ¿No? Que cada persona Vaya poniendo Su número De teléfono A mano Como quiera ¿No? Después El Bob Esponja Más polenta Guardá tu número De teléfono Seleccionando Número por número En un drop down Para morirse Cada uno En su mundo Bueno Este es lo que Estamos hablando Este es otro Que me pasaban Ustedes En el grupo De discord Que dice Wow Por fin Un mensaje De error Diferente Algo de progreso Cuando están Horas y horas Con el mismo error Pasa esto Este es muy bueno También Va de la mano Al otro A las 9 de la mañana Empezamos a laburar Piola No hay problema 11 y media No hay problema 3 de la tarde No hay problema A las 5 menos Un minuto Cuando O sea No hay ninguna Petición Cuando nos estamos Por ir 99 nuevos pedidos A la mierda A todo Y este Me reí mucho Tu primer login En clases de programación Toda la reja No tiene reja En la casa O sea Puedes entrar Por cualquier lado Ah Pero tiene portón Con reja Y con puntas arriba Encima Para que no entre cualquiera Alta seguridad Después te me maté Yo Hago un cambio Pequeñito En el CSS Para los frontenders Que estén acá Mi sitio web Y el ojo del Pikachu Me va a estar acá Acá Está acá arriba Frontenders Repórtense Si esto es cierto Bueno Después te me maté De risa Que dice Null point interception Para el backender Para los que son de Java Error 500 Error al servidor SQL Syntax error Que a muchos les pasa Con el tema de SQL Si Y después Backend Todo incendiado Y el frontend Ay bueno Voy a correr el borde Un poquito más acá Voy a ponerlo en verde ¿Cómo le dan ¿Cómo le dan palo a A ¿Cómo es? A A los frontend Y al Y al backend Son bravísimos ¿Eh? Y esto me lo pasaron Ustedes Porque esto lo saqué De Discord No me acuerdo Quién lo mandó Pero esto me lo pasaron Ustedes Son de terror Dice Cuando la oferta De empleo Pide no SQL O sea Baseatos no relacionales Y vos No sabes SQL Apa Dice No SQL Y vos No sabes SQL Es buena Es buena Van a decir que no Es buena Bueno Y este me mandaron Ustedes Porque saben Que me gusta Char Mander Char La declaración Mander Punto y coma Es muy buena Esta soy yo Todas las mañanas Cuando se te hace tarde Para llegar a la daily 9 de la mañana A la daily A veces Y yo me levanto A las 9 menos 5 Me paso un montón De veces Y así Corriendo al baño A hacer pis Y me siento en la combo Para las 9 Estar impecable Después Este me reí mucho Esto me lo pasaron Ustedes también El recruiter Oferta de trabajo Remoto Oh Todos re contentos A ver Trabajo remoto Vos Súper emocionados Me llegó el papelito De la propuesta Me llegó la solicitud En linkedin La voy a mirar La oferta Esquema híbrido 4 días en oficina 1 día en casa Que tiene home office eso Y así son gente En linkedin Si usted empieza a mirar Las propuestas Es resarpado Es resarpado Te ponen Home office Como beneficio 2 días a la semana El resto de los días En oficina Y entonces Dónde está tu home office Esquema híbrido Ahora está eso Si es opcional Si a la gente le gusta La oficina Decide la oficina Por cuenta propia Golazo Pero obligar a la gente Que va a la oficina Y mentirle que es home office Y es esquema híbrido Es malísimo Y que es Tienes dos opciones Hacer buen código Desde el principio Nombres representativos Todas esas cuestiones Perfecto Todo piola Hacer buen código siempre Comentarios Buenas prácticas Nombres de variables representativos O Hacer cada vez en producción Romper todo Y hacer hotfix cada tanto Que vendrá a ser Parche caliente Arreglo caliente Cuando se revienta todo en producción A ir Quedar locos Y ponernos a A programar Cuando los Managers de la compañía Te tratan De decir a los O le dicen a los Empleados Acá somos toda una familia Más que compañeros de laburo Somos una familia Más falso Que billete De un peso Diríamos acá Más lenses Más Son Jej Más Más Gracias por ver el video.